Samuel Sonavera, ¿quién busca? En la frontal a Kaper, Kaper con Silvia. Silvia está adentro, frena, media vuelta, bien el pase interior, canasta bonita. Demes Hoff. Que utilizan muy bien los dos equipos, es ese juego de pick and roll. Ah, pero también se hace bien en IDK, eh. Sí, sí, estaban ahí Azu y su hermana viendo el partido. Silvia Domínguez, dos. Y Silvia Domínguez que... Se mueve Maite Cazorla, la persigue Elaya. Silvia la persigue Eldebrin. Frena, vamos a ver ahí Silvia, problemas, lanzando, buah, anotando. Cómo se sabe buscar la vida, madre mía Silvia, cada vez que se queda ahí sin bote. Sí, sí. El salto hacia atrás que hace, que evita los tapones. Ahí lo vamos a ver repetido. Además que bien ha utilizado las pintas. Ahí va, ahí va, ahí va. Gardner ha hecho ahí un combo. Se ha llevado por delante a Silvia y luego se ha llevado por delante a Eldebrin. Para Silvia, bloquea a MS Hobb. Silvia, frenada por Laia, otra vez MS, intentando bloquear a Laia. Que bien la persigue Silvia, sabe lo peligrosa que es... Laia sabe lo peligrosa que es Silvia con aro pasado, cuando ha habido esa falta personal. Dos tiros libres. Muy orgulloso de Kaper, ¿no? Porque tras la situación personal que está viviendo, bueno, está dando lo máximo. ¡Bum! Silvia Domínguez, dentro. Siete puntos para la de Mongat. Silvia, esa línea de fondo. Avanzamiento de Andrea, el triple. ¡Dentro! Sí, Andrea Vilaró, que ayer empezó el partido en semis con Laia para lado. Ahí está Silvia. Defendida por Laia, Flores. Lanzamiento de Silvia. ¡Bum! Y Silvia Domínguez que está en un momento muy bueno de forma esta temporada. Ocho puntos, mira, Laura Gil y Raquel Carrera. ¡Toma aro! Leo jugando para Silvia. Silvia perseguida por Laia, que viene esa media vuelta. Falta de Laia. Primera para Laia Flores. Línea de tiros libres para Silvia Domínguez. Laia Flores. Séptima mejor triplista de toda la competición. Con un 40,35. Ganar a ella. Una final. ¡Ay! Y un MVP. ¡Dabuquien! ¡Qué bien! Fasula. Le ha tocado el balón lo justo para que no pudiera acabar de levantarlo. Silvia. Silvia aguanta. Otra vez adentro. ¡Fija! ¡Tenga, maravilla! Como está jugando Silvia Domínguez, dominando totalmente el partido. ¡12 puntos para Silvia Domínguez! ¡Espectacular! Ahí veíamos como animando ella también a la afición que se ha desplazado aquí a la marea azul. Y como ha cambiado el ritmo a la hora de ir por línea de fondo. Vamos a recordar la altura de Silvia. Metro 66. Aguanta Maite. Defendida por Laia. A punto de perder el balón que ha por la... El triplo de Silvia. ¡Ventro! Silvia Domínguez. ¡15 puntos! ¡Juega Hoff! Silvia abajo. Para Hoff. Impacta contra Isineroba. Media vuelta. ¡Perfecto! ¡13 puntos para Hoff! ¡Qué bien va a ir el último cuarto! Sí. ¡Burca arriba! ¡No! ¡Demasiado fuerte! Silvia a correr. Gáber por la izquierda. Silvia por el centro. Por el centro. Juega para Hoff. Hoff frena. Ese reverso. Muy bien. Bueno, perfecto. Esta jugadora está haciendo mucho daño. Ahí está Silvia. Silvia. Ese dos contra uno. No se deja encerrar. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! Se han atraído a Burr. Fasula se hunde. Sale el trap y no ha llegado la... No cuenta con María Araujo. Curioso. Además, viendo estadísticas, la valoración. Esta perfumería se ha venido en 73. 45 de valoración. Espargirona. No lo refleja tanto el marcador como los porcentajes que están siendo peores de Espargirona. Leo. Perseguida por Drame. Silvia. Bloquea Fasula. No lo quiere. Silvia. Para el triple. ¡Dentro! ¡Carly Samuelsson! Muy bien jugada la triángula. Bloquea Hoff. Capper se fue Elena. Carly. Carly se libera. Lanza de dos. ¡Dentro! Y siempre aparece esta jugadora. Ayer igual en las semifinales. Nueve puntos. Diferencia cinco. Uno cuarenta y tres para que acabe. Importante este. Laia para El de Brink. Para Espargirona. El de Brink que busca. Honeywell bloqueando a derecha e izquierda. Brink abajo para Laia. Laia para Frida. Frida con el triple. No va. Rebote largo. Se le queda Mendy. Palón para Brink. El triple de Brink. ¡Dentro! Llega el triple tan deseado de Brink. El momento más delicado del partido. A dos. Ahí está. A dos el equipo. Menudo a la final. Menudo minuto nos espera. Vamos a ver ahí. Hoff. Falta de... La francesa. Magalí Mendy. Primera falta de la francesa. 1-10 para la conclusión. Perfumería. Ahí el de Brink. Intentando robar el balón. Hoff. Hoff fuera. Carly abagando el triple. Para Silvia. Hoff bloquea. Silvia. Silvia se planta. Lanza. No. Rebote para Laia. Laia que corre. 40 segundos. Laia por el centro. Laia que aguanta. Abre. Brink. El triple. No. El rebote para Mendy. No. Para Carly. Para Laia. Balón para Brink. Lanza Brink. No. Agua. No ha tocado aro. Coge el balón Silvia. Queda un ataque. Hay que hacer falta. Ahí Mendy haciéndola. Han buscado el triple. ¿Era? Fondo a Laia. Frida. Frida que se lo pinza demasiado. El triple que no toca ni aro. Aguanta Silvia. Aguanta Silvia. 7-4. 6-9. 5 de diferencia. Otro espectáculo del baloncesto. Marta. Sin duda. Décima copa para Perfumerías Avenida. Enhorabuena una vez más al campeón. Demostrando que es un equipo que nunca baja los brazos y sigue luchando hasta el final. Pero qué gran rival es Sparx Girona. A pesar de ese mal momento que han tenido. Consejo superior de deportes. A ver el premio a la mejor jugadora de la final. A ver, MVP. A ver quién es. A ver quién es. ¿Va a ser Ojov o Silvia? Ahí la tienen. Silvia Domínguez. Silvia Domínguez. La directora de juego. 24 de valoración. La misma valoración que MS Hoff. Y ahí estaba Elisa Aguilar. La ex base de Ross Casares. Entregándole a Silvia el MVP. Ahí la tienen. Una vez más Silvia. La mejor. Una auténtica crack. Recuerden. Y sobre todo las niñas que nos están mirando. Metro 66 de estatura. Ahí la tienen. No, no, no. Metro 66. Silvia MVP. Coreada y capitana de su equipo. Trofeo para Laya Palau. Cinco copas en su... Y ahora va a ser Silvia Domínguez. La que recoja como capitana. La copa que acredita a su equipo como campeona. Qué bonito ese trofeo. Y ahí está delante de sus compañeras. A la de tres. Arriba. Campeonas de la edición. En 2022. 60 copas se han disputado. De las 60. Perfumerías Avenida. Se ha llevado nada más y nada menos que 10 copas. Ahí las tienen. Todas contentas, felices.